Otra información que también se hizo viral fue la muerte de un muchacho en Atomayor. Esto queda en la parte sur de esta ciudad de Santiago, donde varias personas se desmontaron de un vehículo y le emprendieron a tiros a este muchacho, impactándolo con 20 disparos. Falleció en el instante. La policía está investigando, ha hecho varios levantamientos sobre este hecho para dar con los responsables, aunque están circulando varios videos del momento donde ellos llegan sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de mascarilla, sin máscara y sin nada. Vienen todos armados y le entran a tiros a este muchacho en el sector de Atomayor. Esto queda en la parte sureste de Santiago, en la parte sureste de la ciudad, donde este sector ha escenificado en los últimos días muchos hechos violentos. La policía de una vez liga este caso con que ajuste de cuenta, porque de la manera en que ocurrieron los hechos. Pero bien, otro hecho también que tenemos que comentarle es sobre la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva contra Reinaldo, este muchacho que es acusado de quitarle la vida a Papo, allá en Castañuelas, la oficina permanente del Distrito Judicial de Montecristi, le conoció la medida de coerción a Reinaldo. Pero la verdad es que este hecho ha conmovido a muchos castañoleros, porque son dos familias. Pero esto es parte ya de la primera etapa, esta medida de coerción con relación a esta muerte de Papo. Reinaldo, conocido como Nevera, allá en el municipio de Castañuelas, estará cumpliendo esta medida de coerción en la cárcel pública San Fernando de Montecristi, señores. Así es, estaremos pendientes a esta medida de coerción. Vamos a conocer el acostumbrado resumen que nos prepara cada semana, Marisela de la Cruz. Saludos, saludos, Marisela, cuéntanos qué tenemos. Muchísimas gracias, Onelio. Muy buenas noches a los amigos televidentes de Hoy Noticias. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a continuación a un resumen de las principales informaciones de la semana. Iniciamos con el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que dijo que durante todo el feriado de la Semana Santa se puso a la disposición los servicios de un hospital móvil entre las comunidades de Cabarete y Sosúa, en la Costa Norte, donde se ofrecieron servicios de emergencia. Nosotros estaremos vigilantes en todas las áreas, incluso Salud Pública tiene un hospital móvil entre Cabarete y Sosúa, que va a estar dirigido para la doctora Gina Estrella, con dos ambulancias y un helicóptero disponible para la zona. Por lo cual nosotros lo que creemos es que si usted va a estar tranquilo y en familia, con sus hijos, con sus nietos, no hay ningún problema, nada va a pasar en los excesos que está el problema. Hay que evitar los excesos, evitar todas estas condiciones que puedan, incluso muchas veces pensamos que es una bebida alcohólica, no hay alimentos también, o sea, hay personas que comen demasiado y no deberían, y viene la intoxicación alimentaria, viene el cuadro gastrointestinal, utilizar aguas inadecuadas. Señores, y en otra información apelarán la decisión que puso en libertad al doctor Perroni, y es que los abogados de la madre del hijo del doctor presentaron el recurso de apelación en contra de la decisión que benefició al imputado doctor Pierro Perroni Mora, acusado de presunto abuso sexual a su hijo. La jueza Ilka Méndez Sosa, del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, había declarado un auto de no lugar en favor del doctor Pierro Perroni, acusado de presunto abuso sexual a su hijo. La abogada Marrejo dijo que con esta apelación se busca cuestionar la decisión de la magistrada que emitió por no tener ningún fundamento jurídico. Nosotros aquí el día de hoy depositamos el recurso de apelación en contra de la decisión que benefició al imputado Pierro Perroni con un auto de no lugar. Se depositaron como documentos anexos la resolución que la magistrada emitió y el acto de notificación. El próximo paso es esperar que la corte reciba la documentación y fija audiencia para entonces ventilar nuevamente si esa decisión se anula o se mantiene. Ahí la corte lo que va a hacer es analizar esa decisión conforme al recurso que nosotros depositamos indicando cuáles son los vicios que tiene esa decisión. Y en otra información, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago leyó la disposición de la medida de coerción a los 39 implicados del caso Discovery, donde siete de ellos irán a prisión por 18 meses, mientras que uno de ellos estará cumpliendo prisión domiciliaria y los demás garantía económica. ...y dos meses estuvo conociendo la medida de coerción a los 39 implicados en el caso de Discovery. Esto se ha acusado de cometer delitos cibernéticos contra personas de nacionalidad estadounidense. Hoy tocó fondo, enviando a prisión a una tercera parte de todos los implicados, pese a que el Ministerio Público pedía 18 meses de prisión preventiva y que el caso fuera declarado complejo. Con una decisión magistral, que solo una magistrada de la altura y de la calidad, responsabilidad, seriedad, honestidad. La magistrada también dispuso impedimento de salida del país, colocación de grilletes, también contra los 31 imputados restantes. Una decisión sin precedentes, porque lo primero es que es el primer caso que se presenta como un caso de ciberdelincuencia en el país, a manera de criminalidad organizada, y hubo medidas de coerción y presupuestos para todo lo que es la presentación del proceso. Algunos abogados de los defendidos entienden que con este resultado de la coerción, el Ministerio Público quedó mal parado. Se quedaron guardando prisión preventiva 7. Eso demuestra la responsabilidad a la hora de un servidor hacer declaraciones. No especifique que el Ministerio Público iba a pasar a vergüenza de su vida y que nada más era un caso para 10 personas. Y ellos sometieron a 39. Debe haber una sanción. A los que enviaron a prisión estarán cumpliendo su medida carcelaria en diferentes centros del país, tales como el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombre, Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, entre otros.